Houston, Texas. Un excelente alumno de preparatoria de Houston, Texas solicitó becas de estudios en diferentes universidades y cuando llegó el día de ver los resultados se llevó la sorpresa que todas las instituciones educativas le aprobaron a solicitud de becas de estudios completas. El afortunado joven tiene 17 años de edad y se llama Michael Brown mismo que no pudo aguantar la emoción y reaccionó de una manera eufórica y lloró locamente. Se me ha hecho un fantástico trabajo, lo he visto todos los días, para mí es algo normal, dijo Bertinia Rutlett, Brown, madre del joven. Palabras dichas por la madre de Michael para la cadena de televisión ABC News, Video. Video. Joven de 17 años de Texas llamado Michael Brown se emociona al enterarse que ha sido aceptado en 20 universidades de los estados de la nación. Tras conocer la noticia, el joven gritó y saltó de la emoción, rodeado de sus seres queridos quienes también celebraron, pic.twitter.com.nwhd1sww.noti1630.arroba noti1.6 de abril de 2018 en esta nota, estudiante 20 universidades becas Michael Brown. ¡Suscríbete al canal!